Buenas tardes a todos y a todas y gracias por asistir a esta convocatoria que hemos hecho con mi compañero y diputado nacional Miguel Ángel Heredia y con un número importante de la plataforma por ese tren para la Costa del Sol hasta Marbella ya no solamente de la plataforma sino colectivos comprometidos y que están trabajando para que sea una realidad el tren y para que ya sea una reivindicación permanente de una necesidad de infraestructura vital para Marbella y para toda la Costa del Sol como es ese tren Málaga-Marbella, un tren que va a permitir vertebrar a la Costa del Sol un tren que va a permitir que en el ámbito de la economía resurja con mucha más fuerza todas las posibilidades de la Costa del Sol y especialmente que va a permitir una conexión de Marbella, la única ciudad de más de 100.000 habitantes que no tiene conexión con tres con todo lo que conlleva en cuanto a economía y a materia social. Hemos tenido una reunión larga, hemos estado toda la mañana debatiendo para nosotros es muy importante que estén representantes del mundo de los hoteles representantes del mundo de la construcción, de los promotores han estado presentes los colegios de ingeniería civil, los colegios también de otra materia en cuanto a ingeniería, estudiosos de la materia y representantes sociales y del ámbito del turismo una reunión amplia, una reunión larga, una reunión en la que hemos puesto sobre la mesa la necesidad de ese tren y el comenzar desde hoy mismo que lo hemos marcado como línea de salida la implicación de todos los sectores de Marbella y de la Costa del Sol para que ese tren sea una realidad. Y digo que comenzamos desde hoy mismo porque ha sido y ahora va a profundizar más Miguel Ángel Heredia Miguel Ángel como diputado quien va a llevar una proposición no de ley al Congreso de los diputados para dar el pistoletazo de salida de algo que nosotros nos hemos empeñado que sea una realidad y va a ser una realidad, que es que tengamos ese tren hasta Marbella no vamos a permitir, no solamente del Partido Socialista sino ya también lo han trasladado todos los colectivos que siga el Partido Popular alargando el tiempo sin dar respuesta y sin haber partidas presupuestarias para ese tren vamos a pelear, vamos a luchar y vamos a conseguir, como conseguimos con esos derramientos y como conseguimos con otra obra de infraestructura importante para la provincia que el tren Málaga-Marbella sea una realidad y hoy nos sentimos más fortalecidos que nunca al tener el apoyo y el arrope de tantos colectivos ya no solamente de Marbella sino de toda la provincia de Málaga.